bienvenidos amigos oyentes de radiofix y con los amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express el día de hoy con las mejores informaciones les tenemos el resumen de si lo que ocurrió en el séptimo día en lo que tiene que ver a lo que es la manifestación en este día del padre que ya transcurrió y todo tiene que ver con las manifestaciones y lo que es el paro nacional de los señores de la conalle y todas las regiones que se suman a esto pues vemos que avanzan muy ferventemente para ingresar a Quito pero fueron impedidos hacerlo por miembros de la policía que aún tienen respaldar al señor Lazo para que el pueblo no se manifieste y callar las voces populares te contamos todo esto de primera mano porque es muy importante que sepas que parte de la policía se llevó y se tiró gas a los manifestantes y no se dejó participar y hacer sentir su voz en esta más que todo llamada popular con esto por favor es muy importante que sufrirnos cuando hay youtube que nos actúe en todas las redes oficiales que te suscribas a nuestro canal en todos los medios así mismo déjanos tu like esto es un puertadillo para apoyar con informaciones y daremos el otro comentario que dejes en la caja de comentarios con esto somos reales y empezamos tratando para y vemos que lo que es son los manifestantes se dirijan para Quito y estos fueron bloqueados por el gobierno como de forma violenta impedido su paso con esto no nos riegos más y veamos el tema antes por favor suscríbete al día de la carpeta a tu buen like veámoslo y ¡Unido! 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 como creyentes, incluso también a aquellas personas que profesan otra religión, otro credo religioso. Digamos la oración que dedicamos siempre a la Virgen Santísima. Dios te salve María, te la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cualquier situación nos puede estar suscitando a lo largo de este reclamo justo ante un gobierno neoliberal, ante un gobierno que nos ha perjudicado en varias situaciones. Entonces creo que ya tenemos la intervención de la fuerza pública. No sé si podamos cruzar un poquito y revisar, amigo. Vamos a... vamos a abrir... Vamos a... Vamos amigos, vamos, cruzamos... Un poquito y revisar, amigos, no existe nada en Pachao, no existe nada. Lo pudimos observar, todo comenzó de forma airada. Se calmó con una misa para poder ir al inicio a lo que es el paso por el puente de Guayabamba. Pero vimos como en forma efusiva y directa la policía rechazó a los manifestantes. Esto tirándoles gases lacrimógenos para que no puedan pasar el puente. Es algo que podemos divisar y que debe salir para Ecuador y para el mundo. Porque vemos cuando, por un lado, se dice que un presidente quiere el diálogo y quiere arreglar las cosas. Por otro lado, manda a la policía para que cometa estos actos atroces contra la humanidad de todo lo que es un pueblo. El señor no se mete con los manifestantes, no se mete con los indígenas, se mete con todo el Ecuador entero al ordenar a la policía que aún lo obedece a que haga estos actos. Es también importante señalar que las imágenes que te mostramos desde el cielo revelan esta situación. Pues vemos que el señor tiene terror a que las masas que se dirigen hacia Quito logran su cometido. Pues dicen que le van a bajar porque él está empecinado, que no va a cumplir las demandas del pueblo porque primero vale su capricho, porque primero vale lo que dicen las élites y primero está el FMI. Como que si el FMI le hubiera puesto en el lugar que está, porque sabemos que él fue elegido para gobernar para el pueblo, no para los institutos internacionales que solamente buscan empobrecer más la vida de todos los ecuatorianos. Las imágenes son reveladoras y tú no las podrás ver en ningún otro medio del gobierno. En este caso, los canales comerciales que sabemos que con su pauta tienen asegurado su silencio para no poder transmitirle a todo el Ecuador lo que está pasando en las vías de acceso a Quito. Aquí, como medio responsable, te mostramos todas las imágenes para que tú mismo juzgues. Y puedas ver todo lo que pasó el día de hoy al ingreso de Quito en lo que tiene que ver con Guayabamba, este ingreso, uno de los ingresos más importantes de la capital, pues vemos que lo que es la marcha es pacífica y quien la vuelve violenta son la Policía Nacional con mucho dolor. Tenemos que presenciar esto. La situación del país parece que no pinta para mejorar. Lo único que vemos es un presidente aferrado al poder y aferrado a sus ideas retrógradas que solamente causan miseria, hambre y desolación en un pueblo que ya no aguanta más y que tiene que salir adelante. Escuchemos a un reportero que está en las interacciones y nos cuenta más. Compañeros y compañeras, seguidores de APAC TV, seguimos aquí en la zona de resistencia comunitaria. Lamentablemente ahorita, después de haber avanzado un largo tramo, hubo una fuerte arremetida de la policía que nos ha obligado a retroceder. Hay un fuerte contingente policial y militar. En este momento estamos retrocediendo un poco. Pero seguimos aquí firmes, compañeros y compañeras, aquí en Guayabamba en este séptimo día de movilización y resistencia. Muchas gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. La gente está resguardándose un poco a los gases. Seguimos aquí en el punto de resistencia. Comunidades y pueblos del norte del Ecuador están aquí resistiendo. La provincia de Imbabura está aquí presente, así como también comuneros de otras latitudes. Igual hay que decir que está aquí presente población de Guayabamba que se han unido a resistir, a defender su territorio. Lo que nos ayuda es el eucalipto, el trago. El tabaco también nos sirve para seguir resistiendo. Muchas gracias por la fuerza que nos mandan. Seguiremos informando, compañeras y compañeros. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Regresamos dentro de unos minutos. Son imágenes muy fuertes y quizás esperamos hasta terminar el día para contar de todo esto, no por la sensación de conectar las noticias. A lo mejor me dirás, Jorge, si esto pasó en la noche y hasta ayer, ¿por qué esperas hasta ahora para contártelo? Y te digo lo siguiente, la verdad, te soy en cero, estoy abarrotado de noticias. Aunque eso no es excusa. Lo principal es que quiero tener toda la información recopilada para poder contarte la situación. No te voy a contar noticias a medias. Porque incluso cuando la estoy grabando, me toca actualizar la información. Porque la información no se detiene. La información incluso está ya lanzándola a ustedes. Es una otra cosa, que toca contrastarla. Y esto es importante. Porque aunque somos un medio digital, aquí la seriedad del caso en todo lo que se emite, todo es contrastado. Aquí nada es a la ligera. Porque incluso les comento, se están regando rumores que ya iba a haber iniciado el paro de transporte, y cosas así. Y eso a muchos puede armar. Eso no es así. Y aquí nada falso se va a difundir. Como medio de comunicación y como redacción de Radio Facebook, jamás dejaremos hablar de verdad al pueblo. Y que gracias al analismo para que ustedes se preocupen. Simplemente aquí le mostramos la realidad. Porque consideramos que la realidad es demasiado preocupante. como para... Ya se retira el ejército, ve. Somos miles. Este momento en la Curva de Santa Rosa. En medio del todo el clamor de esta última noche, podemos apreciar que el pueblo obtiene una victoria, pero no tan simple. porque fueron denunciados que la policía había detonado algunos tipos de percusiones hacia la humanidad de ellos en todo lo que fue este toma de tambillo, pero que se convierte en un ícono. Pues vemos que el pueblo poco a poco comienza a avanzar y vemos que no retrocede ante nada. Ahora nos despedimos. Déjame saber qué te parece esta reacción del pueblo. Quiere manifestarse lo que es el gobierno, no le deja. Porque llene miedo, porque llene terror de escuchar a sus mandantes. Ahora nos despedimos en otro lugar. Activa la campanita y suscríbete a mi canal en YouTube. Recuerda, es importantísimo para poder conocer tu opinión, que deje en la caja de comentarios. Y así mismo, compartas este video si puedes, para que todos conozcan la realidad de nuestros hermanos manifestantes y de todos que hicieran un cambio, porque su condición de vida ya no les permite tener una armonía en su hogar. Ahora nos despedimos. Activa la campanita y suscríbete a mi canal en YouTube. Nos vemos en un like, hasta la próxima ocasión. Chau, chau. Chau.